hola a todos yo soy de que queramos con un nuevo gameplay y otra vez de la beta del call of duty black ops 3 y como estaréis viendo esto no es un gameplay en directo ya tengo grabado si no recuerdo mal es un 29 13 mejor partido hasta ahora y he decidido hacer este vídeo para compensar no el vídeo que hice de las cosas que no me gustan de esta beta no aunque si habéis visto el vídeo veréis que en un principio ese vídeo iba a ser de primeras impresiones pero por falta de tiempo no no puedo ser así entonces este vídeo no va a ser un un live para centrarme sólo en lo que digo sin centrarme en el gameplay y bueno y decir las cosas que me parecen a mí que están bastante bien y lo que me está enganchando y lo que hace que esté jugando no sé cuántas horas llevaré 8 o 9 horas no sé exactamente bien empezamos por el exoesqueleto que es una novedad que ya viene del call of duty anterior pero que aquí además le han añadido la funcionalidad de poder andar por las paredes o correr esto sin duda añade más profundidad no cualquier tipo de añadido de gameplay como éste que no es de paso es un añadido importante siempre añade más profundidad y bueno después veremos qué más adelante diré las cosas que trae en lo que influye esto por ejemplo el exoesqueleto cuando cuando saltamos el hecho de esto es una novedad que el hecho de saltar con el esqueleto ya venía en advanced warfare no pero eso añade un plus de dificultad al juego ya que bueno quien conozcáis un poco cómo van los juegos de shooters el call of duty se encuentra sin duda entre los shooters más fáciles no por el tema de cómo funcionan las armas y sin duda el añadido este de poder ir por las paredes poder disparar mientras vas por las paredes y mientras saltas es una es un plus de dificultad más no porque no es lo mismo estar quieto estático en un sitio disparar desde ahí a disparar si estás a 33 metros de distancia del suelo y estás en movimiento cayendo hacia abajo entonces eso sin duda es un me gusta que que se añade a más dificultad y así ya quitamos a niños ratas por ahí bien que más otro añadido que que mete el exoesqueleto que evidentemente también estaba en advanced warfare pero yo hablo de black ops 3 como si fuese digamos un juego nuevo porque yo como el advanced warfare no lo jugué entonces que hace el exoesqueleto bien el sobre todo es con el salto lo que hace es añadir como no sé cómo explicarlo en todos los call of duty en los mapas siempre suele haber el suelo digamos en la plataforma del suelo y como mucho hay un piso con que te puede subir al primer piso y desde ahí digamos otro nivel o sea digamos que en la mayoría de call of duty los mapas tienen dos niveles entonces el salto del exoesqueleto le hace añadir un nivel más entonces con esto que evitamos evitamos por ejemplo los camperos es decir no los evitamos pero hacemos más difícil que que se campe porque en anteriores call of duty sin contar advanced warfare en los call of duty donde sólo podías pegar un salto de medio metro tú puedes campear perfectamente mirando una zona del mapa en la que sabías perfectamente que te iba a venir o por el suelo o que te va a aparecer digamos en una planta es decir tiene dos niveles y controla esos dos niveles ya campea bien y matas a los que quieras sin embargo el este salto de estos dos últimos callos que añaden digamos un nivel más que vendría siendo el aire y este aire lo que hace es digamos añadir más dificultad a los camperos ya que no sólo tiene que controlar los dos niveles que ya tienen de por sí el mapa sino que tiene que controlar un tercer nivel que es el aire entonces es lo que digo es mayor dificultad a la hora de de los camperos que no puedan campear y eso me parece bastante bueno y esto también añade más dificultad como he dicho antes no sólo el saltar para disparar que es dificultad añadida sino también para controlar toda la zona eso con respecto a el exoesqueleto y también el añadido de sprint ilimitado que imagino que ya estaría en atlas warfare después en cuanto a la variedad que han incluido no traía siempre ha intentado innovar y bueno han metido los personajes esto digamos los especialistas con sus habilidades específicas cada uno no aunque alguno tenga habilidad chetada como el tema de los del tío este que lanza los dos cuchillos y se clavan en el suelo que imagino que reducirá en su alcance porque tiene bastante alcance no tienen cosas por por parchar aún tienen tiempo no pero el tema este los especialistas está bastante bien no cualquier cosa que sea innovar nunca está de más después otra cosa que me ha gustado muy mucho es el tema de por momento este momento de gameplay creo que es en el que empiezo a matar bastante no aquí sé que su respawn está por donde estoy metiéndome yo ahora pero me lanza y digo me da igual que me maten yo quiero hacerme mi partida y aquí bueno me meto no es un respawn pero si me voy por detrás de ellos como veis aquí les pillo por la espalda bien dejando a un lado esa parte del gameplay lo que decía que me ha gustado muchísimo es el tema de la personalización de las armas no no sé si lo habréis visto las armas se personalizan exactamente igual igual no de forma parecida a los emblemas de que los tíos black ops 1 y el 2 es decir mediante imágenes por capas esto que hace que podamos personalizar prácticamente como queramos como nos dé la gana sin sin límites y esto sin duda me parece no extraño por una parte ya que sin duda activision siempre ha querido sacar dinero con con cada call of duty y vemos juegos como counter strike global offensive que gana mucho dinero con el tema de bueno o se mueve por lo menos mucho dinero con el tema de los camuflajes y sin embargo este juego de los camuflajes ya todos sin pagar un duro no entonces me extraña no por una parte que activision deje que porque podrían vender perfectamente todos los camuflajes distintos por dlc no como se ha hecho en edad atrás warfare creo que lo tiene así entonces eso me parece un añadido muy importante y bastante bueno y por último otra cosa que quería destacar es el hecho de que hayan puesto una beta tan abierta no en un principio no iba a ser abierta como sabéis iba a ser exclusivo para la gente que reservas el juego pero que yo recuerde hasta ahora ningún call of duty había tenido una beta con tantos jugadores es decir siempre se había jugado en eventos no como l3 games con y tal pero nunca se había abierto al público tal como ahora y eso lo que lo que hace ver es la seguridad que tienen los desarrolladores no de que este juego está ahora mismo para que lo vea cualquier persona y que se enganche y quiera comprarlo así que bueno creo que he dejado así mis cosas buenas bastante claritas imagino que habrá más que se habrá pasado pero bueno es lo que lo que tengo el tiempo y bueno como es aquí creo que ha sido un 29 13 al final no me ha fijado bien ya se acabó el gameplay ahora es que ha sido 7 minutos y medio se puede hablar estoy ya cansado y bueno espero que os haya gustado y hasta otra